¿Cuáles son las relaciones amorosas y afectivas? Y que sentía que había una necesidad muy fuerte de poder guiarlos en eso. Entonces fundó la Opción B, cuyo nombre viene a darle una opción a toda la juventud, a cualquier persona que quiera vivir un amor de verdad, y lo hace a través de la promoción de la virtud de la castidad. Nosotros tenemos muchísima experiencia en gente que entra, se cae, vuelve a levantarse. El padre Juren siempre usa la imagen de un porfiado, que se cae y se vuelve a parar. Entonces, de verdad que en estos cinco años, ya el padre ha casado acá en Perú a muchas parejas que han logrado, que son fruto de la Opción B, y que ya son papás y tal. Entonces yo creo que sí hay, no se ha quedado en un tema de redes, no se ha quedado en un tema de contenido, sino que sí ha tenido un impacto concreto y medible en personas. 10 y 11 de junio, en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, en Lima, estamos organizando la segunda edición del Congreso hacia el Amor Verdadero. En esta edición, nos estamos centrando mucho más en todos esos temas que están hoy en la agenda política, cultural y social, que de alguna manera influencian de manera determinante la manera en que los jóvenes y nosotros en general nos aproximamos a la sexualidad. Miren, yo los invito, de verdad, el 10 y el 11 de junio de este año, del 2017, que no pierdan esta oportunidad, de verdad. Es muy difícil que puedan, en dos días, acceder a ocho conferencias de ese nivel, que les ofrezca tanta información y tan rica, para mejorar no solamente su vida personal, sino la vida que ustedes llevan como ciudadanos, y como personas que tienen una responsabilidad no solo consigo mismo, sino también con las personas más cercanas de su familia y de su comunidad. Son una oportunidad única, única, única e irrepetible.